¡Hola majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y bueno, ya ha acabado el evento del dragón. El evento de dragones, este evento donde Supercell nos proponía hacer 3 ataques con cierto número de dragones y si lo conseguíamos nos daba alguna gema y 300 puntos de experiencia. Ya os enseñé hace un par de días cómo atacar con dragones, mi proposición para hacer o un ensayo para cómo atacar con dragones. Hemos visto en el canal realmente cómo lo conseguía con Lalo, cómo hacía con Lalo los ataques con dragones y al final, aunque ya ha acabado el evento del dragón, sí le he pedido a Master Pay que con TH10 nos enseñara cuál era su proposición o qué propuestas tiene el de ejércitos para dragones. Y es que los dragones son una tropa que están muy OP que para su vida de copas en TH10 funciona muy bien debido a que 3 estrellas a un TH9 se lo tienes que sacar sí o sí, 2 estrellas larguísimas, con suerte 3 a TH10 se le puede sacar y a un TH11 te asegura realmente una estrella o incluso le puede sacar 2 estrellas. Así que es una tropa que cuando estás de subida de copas en TH10 la tienes que tener muy presente. El último balanceo de Supercell hizo que estas tropas fueran más veloces a la hora de atacar, cuidado, veloces a la hora de soplar, es decir, de llegar. Es lenta, es una tropa muy lenta, pero sí lo que han mejorado es que soplaré y soplaré más rápido para el edificio de Ribaré. Así que en ese caso ha mejorado bastante la tropa, pero no en velocidad, sigue siendo una tropa muy lenta, lo cual te enfrentas a un problema con el tiempo del ataque. Es decir, tienes que ser muy ágil y muy rápido porque si no te quedas sin tiempo y puedes perder la partida. Así que vamos a ver sin más los dos ataques de Master Pay, uno en batalla amistosa contra un TH10 full y otro en multijugador contra un TH10 bastante, bastante bueno. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las propuestas de Master Pay para este ataque. Así que vamos a ver sus tropas y vamos a ver sus aldeas. Así que sin más, me quito de en medio y nos vamos allá. Vamos a darle al pause un momentito a la aldea. Ahí la tenemos, es Esther de Cox Senior también. Fijaros, aldea anti-3, ¿vale? Para guerra, una base de guerra con el ayuntamiento esquinado y sacado un poquito hacia la derecha. Y bueno, pues a las tres y bueno, pues los antiaéreos bastante despegados del muro para que no puedan entrar desde fuera la reina con un Queen World, ¿vale? Vamos a ver el ejército que lleva Master Pay. Master Pay lleva siete dragones, ¿vale? Con cuatro Valkirias y cuatro sanadoras, ¿vale? Las sanadoras lógicamente es para hacer un Queen World con la reina. Luego lleva cuatro esbirritos para limpiar, dos rompemuros para abrir algún trozo, alguna sección de muro. Y en el castillo él propone boleros. Cuatro rayos, una rabia, un terremoto y un veneno. Lógicamente el veneno para el castillo, los rayos son para los antiaéreos y el terremoto también. Y la rabia para intentar ayudar, supongo que en la intrusión de los boleros. Así que, sin más, visto todo esto, le doy al play y empezamos a ver la repetición. Y la repetición empieza ahí con un Queen World de la reina, abajo a las seis, ¿vale? Va intentando buscar, pues, una limpieza de algunos edificios. Fijaros que por el norte, a eso de las diez, tres esbirritos que faltaban para limpiar todos los edificios que puedan. Y es que al final, realmente, Master Pay sabe que este ataque por tiempo se puede ir. Con lo cual, realmente, es muy importante, muy importante, muy importante llevar bien el tempo del ataque. Y rápidamente ir sumando porcentaje porque puede pasar un disgusto. Así que nada, quedan dos minutos, con lo cual, realmente, ya se ha comido casi un minuto de ataque. Así que empezará rápidamente con, ahí está, con los boleros. Limpiando por este lado con el rey e intentará entrar ahí cuatro Valkirias. Lo rompes y se ayuda de la rabia porque si no, dos rompes no abriría ese muro. Así que nada, terremoto ahí en medio, le sale castillo, le salen esbirros, le sale dragón, un buen castillo de defensa. Y nada, pues oye, sigue entrando y empieza con los rayos para los antiaéreos. Está entrando, la reina va a dar cuenta de ese dragón. Y bueno, pues mientras los dragones por la parte de abajo empiezan a limpiar y a hacer de los suyos. Así que poco a poco se van subiendo, se van haciendo con la aldea. Ahora, la reina ha tenido que utilizar su poder para tirar la ballesta, para tirar el soplador, tirar al inferno esta. Y bueno, pues también para ganar vida y no tener que sufrir. 70% ya, a falta de un minuto de la repetición. Todos las palomas están totalmente vivas, es decir, están vivas. Y ya os digo, es un ejército que, punto uno, sufre con el tiempo. 1.2, muy a tener en cuenta en subida de copas. Guerra, lógicamente, si vas a enfrentarte contra un TH9, TH10 contra TH10. Bueno, pues en guerra, pues aquí vais a ver un 94%, que es donde se queda Masterplay. Pero bueno, sobre todo, ya os digo, es un ejército para subida de copas. Para farming, tampoco lo recomiendo, lógicamente, por su alto coste. Al final, aunque llevamos solo 7 palomas, pero es un coste elevado. Fijaros que 7, 7, me parece que están a 42.000, ¿no? De elixir al nivel 5 los dragones. Pues fijaros que estamos hablando de mucho, de mucho elixir, ¿vale? Así que no es un ejército para farming, es más, un ejército de subida de copas, ¿vale? Así que nada, bien Masterplay, muchas gracias por tu proposición. 94% a una aldea anti 3 con palomas. Entonces, ¿os ha gustado? Claro que sí, es un ataque bastante complejo. Ya os digo, os asegura 2 estrellas, sí o sí. Y seguro que un alto porcentaje podéis hacer contra un TH11 una estrella mínimo, 2 estrellas, si sois habilidosos. Con lo cual, realmente, para subida de copas, muy a tener en cuenta. Ahora, seguimos, siguiente repetición es en multijugador. Y bueno, pues ha sido así una base también bastante completita. Reyes medios, reyes 20s. Y bueno, pues vamos a ver por dónde empieza. Empieza con la reina. Empieza con la reina y su queen wall. Y lógicamente va a tirarse, ahí está, tira al rey. Para ir a por la reina rival del tirón, ¿vale? Incluso entrar a por los antiaéreos. Y bueno, pues nada, chicos. Deciros que ya es día 9 de enero. Mientras vemos la repetición. Vemos viendo cómo van entrando los boleros, las valkirias. Cómo se va haciendo poco a poco con la aldea. Deciros que ya es 9 de enero. Ya volvemos a la rutina. Los niños han empezado el colegio. Han pasado ya las fiestas, las navidades que tan largas y tan duras han sido. Nos hemos ido de vacaciones y más. Así que volvemos a estar otra vez a tope. Masterpay y yo con el canal. Ya estamos pensando en nuevos ataques, nuevas estrategias. En buscar nuevas maneras. En guerras, en híbridos de TH9, TH10, TH8. Que los tenemos últimamente un poquito abandonados. No os preocupéis. Volveremos también con diseños de aldeas. Y estamos buscando diseños de aldeas potentísimos para los ataques que se llevan ahora mismo actuales. Y además tutoriales. Queríamos hacer tutoriales también para cada una de las tropas. Así que poco a poco iréis viendo en el canal cosillas. Ya os digo. Hemos pasado lo complicado que eran realmente las navidades. Un periodo festivo donde realmente hay que estar con la familia, hay que viajar, hay muchos compromisos. No te queda mucho tiempo o no te queda el tiempo que gustaría realmente para hacer el canal, para subir contenido, para buscar contenido constantemente. Así que nada, ya estamos de vuelta chicos. Día 9 de enero. Aunque el canal no ha parado y ha seguido subiendo buenos vídeos, entiendo. Pero intentaremos ahora poder llegar a donde no hemos podido llegar estos días de navidad. Mientras la reina pues ya está ahí limpiando, va a acabar con esas palomas. Van a acabar con esa cabaña y los dragones se van a ir al centro a por el castillo. Sacada de minga de Master Pay con ese veneno ahí en medio. Y nada, pues se acabó. Victoria 100% para Master Pay. TH10 contra TH10. Y bueno, pues aquí tenéis la propuesta de Master Pay para TH10 con dragones. Ese ejército funciona, vale. Ya os digo, es un ejército que no... Es muy complicado plenear. Es muy complicado plenear tanto en guerra como en multijugador. Pero que con un Queen Wall y a una aldea pues bastante... Bastante con los antiaéreos cercanos pudiendo reventarlos. Puede ser que salga bastante bien. Pero que tiene un pro bastante importante. Y es que es muy complicado cometer un fallo. Con lo cual realmente de cara a subida de copas es un ejército que recomiendo. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Clash of Clans de dragones. Espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, activar la campanita si sois nuevos suscriptores para que os lleguen los avisos de todos mis vídeos y directos. Sin más, me despido. Adiós. Adiositos. Jugador Top Gamer YouTube By Mr. Luis